Ante el brote de parotiditis, más conocido como paperas, presentado semanas anteriores en algunos centros penales del país, las autoridades penitenciarias y sanitarias ejecutan un seguimiento constante de los casos, por medio del cual se determina cuáles centros continúan o no con la suspensión de visitas. En el caso del Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz de Pérez Celedón, se reporta 25 casos, uno en aislamiento. En ese sentido, se mantiene la restricción de visitas para menores de edad, embarazadas y adultos mayores. Cabe indicar que se mantiene la visita íntima, excepto a las embarazadas. Tanto el Ministerio de Salud como de Justicia y Paz y la CA costarricense de Seguro Social continúan con las medidas preventivas como la vacunación tanto para los privados de libertad como para los funcionarios judiciales, el aislamiento, los enfermos y sus contactos, además de la desinfección de las superficies. ¡Gracias!